Hasta mañana tenemos la comisión que va a ver las mociones. Hay un intento por parte del Partido Unidad Social Cristiana de devolver el texto original a la corriente legislativa, o sea, el que únicamente prohíbe pajillas en restaurantes, y lo que estamos tratando es de buscar un punto de equilibrio, porque retroceder a un texto tan conservador en materia ambiental, pues sería básicamente como hacer que la Asamblea Legislativa no apruebe nada. Ciertamente el Partido Unidad Social Cristiana ha tenido una posición muy violenta con algunas fracciones, algunas incluso los ha amenazado de que si no se devuelve el texto original, les van a bloquear agendas de interés, entonces ese no es el tipo de negociación deseable en la Asamblea Legislativa, y esperamos que no se dé, que se dé una negociación más por el contenido y más por el fondo. ¿Ha habido lobbies estos días en la Asamblea en contra de ese proyecto? Sí, claro, ha habido muchísimos lobbies, sin embargo, la mayor parte del sector privado dice ya que está hecho por el texto, y nada más ha pedido algunos cambios mínimos, pero hay algunos sectores industriales todavía muy radicales que no quieren ningún cambio, que se han hecho un lobby de estudios.